¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Estoy acá disfrutando de unos taquitos riquísimos y como todo el mundo sabe, los tacos, la base del taco, ¿cuál es? La tortilla. Estoy en Diriamba. Diriamba es conocido también por los famosos taquitos. Mucha gente piensa, ¿qué negocio me da plata que se venda todos los días y que produzca buen billete o que genere plata en el futuro también? La tortilla, el pan, la carne. Muchos productos como estos son de consumo constante, diario y de primera necesidad. Hoy estamos en una tortillería que va a estar muy pronto en todas las redes sociales y mientras tanto disfrutando de un rico café y de un taquito, quédate en el video para conocer la oportunidad de inversión que te voy a presentar hoy acá en Diriamba, Nicaragua. La tortilla es definitivamente esa base fundamental para este negocio y este negocio viene completo, viene con la propiedad, además de eso viene con la maquinaria. Así es, vas a poder ver ahí en el video cómo están procesando la tortilla y todos esos equipos que fueron traídos especialmente para industrializar el proceso de la tortilla. A un paso del famoso reloj acá en Diriamba, se encuentra este lugar que prácticamente te ofrece un paquete completo. Aquí también se han dedicado a traer ese famoso chile deshidratado y tienen un chile que se llama chile, vamos a ver cómo le llaman, chile negro, este que está aquí. Acuérdense, cada vez que miran en las películas y en los YouTube, esos chicos que preparan esas famosas salsas mexicanas, lo hacen precisamente con este chile que vino desde México. Así que, aquellos que están viendo el video y que tienen un restaurante y les gustaría conocer un poco más sobre esta oportunidad de inversión, les invito a mandar un mensaje al WhatsApp o al correo electrónico. Y aquí tenemos otro chile que se llama chile cascabel. Así que debe ser potente. Miran qué bonito, bien empacado, totalmente higiénico y este es el famoso chile que se tiene que moler para preparar esas salsas famosas mexicanas, especialmente para el taco. Bueno, estamos en el corazón de este lugar, en el corazón de la industria de cómo se procesa la tortilla en este sitio. La verdad que estoy impresionado cuántas maquinarias han traído desde afuera para poder garantizar sobre todo la producción continua de la tortilla. Y no solamente se están limitando a esta hermosa pieza que es la que prácticamente van a ver en el video. Cómo van preparando la tortilla, ponen la masa en la parte de arriba, desde aquí. Y cuando están poniendo la masa, el chico que está trabajando en eso está garantizando que la tortilla vaya perfectamente, digamos, formada en ese estilo circular. Algo muy interesante de esta máquina es que te permite también tener tres tipos de medida de la tortilla. La tortilla muy pequeña, que es la del taco famoso mexicano, la tradicional local, que nos gusta en ese tamaño grande y otro tamaño también mediano. La verdad que es impresionante ver cómo la máquina está trabajando constantemente. La propiedad viene completamente equipada con todo esto y además de eso tiene también su número comercial, su número RUC y ya está establecido como un negocio. Eso realmente, chicos, te da muchas ventajas a la hora de transferir tanto la propiedad como el negocio. Ahora voy a ver acá mismo lo que sería el asador o la freidora, mejor dicho, con su canasta y aquí tenés esta hermosa campana o extractor de aire y de calor que como aquellos que están en la industria, digamos, del restaurante, saben que esto tiene un valor comercial muy importante. Todos los equipos son industriales. Así que te voy a dejar acá mi teléfono y mi correo donde puedes contactarme y decir Carlos, estoy interesado sobre esa propiedad y el negocio que ya está funcionando. Te voy a dejar acá en el enlace de este video toda la descripción que puedes conocer un poco más antes de decir Carlos, quiero conocer ese sitio. Y ya sabes, dame ese like, suscríbete al canal y no te olvides que vamos a estar en todas nuestras redes sociales. Nuevamente, gracias Jessel porque nos está ayudando a filmar. Gracias al equipo también de edición que nos permiten darte un producto diferente. Y ya sabes que estamos creciendo en el canal todos los días. Así que te tengo una sorpresa en los próximos capítulos. Estate atento para aquellos que les gusta quedarse en la famosa ciudad de Granada. Los invito a conocer un poco más sobre las casas que tenemos en renta. Especialmente si estás buscando las vacaciones o, por qué no, la luna de miel. Así que te veo en la siguiente aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!